El primer acercamiento fue a través de los libros, pero yo ya sabía que él era un gran conferencista, un extraordinario conferencista, tenía el don de la palabra y el don de la improvisación, que eran dos cosas muy importantes. Arreola, durante el año de, yo diría, si mal no calculo, por decirte de haber sido por ahí de 1966, daba una serie de conferencias en todo el campus universitario, iba pasando de facultad en facultad. O sea, él tenía el don de la improvisación. Así recuerda el escritor Hernán Lara Zavala a su maestro Juan José Arreola. Con motivo del centenario del natalicio de Arreola, el también novelista, cuentista y ensayista recordó cómo se conocieron. Lo conocí en esa serie de conferencias, después me hice su alumno en las clases. Y era un deleite estar con él, aunque él era totalmente bipolar. A veces llegaba, que te diré, muy emocionado, contento, bromeando, y otras veces llegaba todo taciturno, etc. Pero era un extraordinario corrector, un extraordinario lector. Y una de las cosas que también quiero comentarte, que él no dejaba que los alumnos leyeran sus textos. Pedía el texto y él lo leía. Entonces le daba un subidón al texto, simplemente por la manera de leerlo. Zavala recordó que sin dejar la facultad de ingeniería, estudió simultáneamente letras. Y a mí sí me atraía. Y debo decirte algo, nunca me he arrepentido. Es decir, veo a mis amigos ingenieros bien ricos, bien posicionados, etc. Pero yo no, me ha gustado todo lo que implica la vida de un escritor. Empieza primero con las lecturas. La lectura, yo digo, detrás de todo escritor siempre hay un lector. Y la lectura en sí mismo es un placer. Y luego viene la otra parte, el reto, digamos, de tratar tú de escribir para que alguien más te lea. O sea, que pasas del papel pasivo del lector al papel activo del escritor. Hernán Lara Zavala indicó que está por publicar un libro con especial dedicatoria al maestro Juan José Arreola. Es un ensayo largo, pero no tan largo, digamos de unas 50 cuartillas. Me permití un poco irreverentemente poner el título de Arreola pecador. Arreola pecador. Porque él traía muy dentro de sí la parte culpígena. O sea que era un neurótico de primerísimo orden. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.